Muy interesante conversar con Víctor Andrés Ponce porque, claro, se tienen que escuchar a todas las voces y tenemos que analizar desde todas las perspectivas qué es lo que está sucediendo. Pero yo quería empezar esta conversación, Víctor Andrés, preguntándote, ¿Chavarri debe dar un paso al costado? No, mira, un dato de la realidad es que el señor Chavarri ha perdido autoridad total en el Ministerio Público. Bueno, el dato objetivo es que él removió a dos fiscales, que yo cuestiono su labor, a diferencia de lo que dice el 99.9%, yo cuestiono la labor de los fiscales Vela y Pérez. Seré el último peruano que lo diga, pero siempre consideraré que mi papel es obedecer a mi conciencia crítica. Él remueve a estos dos fiscales, te señalaba, y luego a los dos o tres días tiene que levantar esa resolución y reponerlos en su cargo. Bueno, eso por el contexto político y social que ha habido, lo deja sin autoridad no solamente ante el país, sino ante los propios fiscales. Yo creo que él estaba cuestionado por una mayoría en el Perú, pero nunca había sido cuestionado internamente. Y cuando los dos fiscales que él había nombrado en reemplazo de Vela y Pérez renuncian, no hay fiscal que quiera asumir la responsabilidad, y esa es la razón. Bueno, todo eso tiene una explicación política, sociológica, todo eso ha sucedido en la historia de las democracias. Lo que está pasando en el Perú es que hay una mayoría, liderada por el presidente Vizcarra, liderada por algunos sectores de medios de comunicación, por sectores que han gobernado con Toledo, Humala, PPK, que pretenden señalar que la corrupción solo se concentra en una minoría, es decir, en el sector del fujimorismo y el aprismo. Y el día de hoy hay una ola de indignación ciudadana que se desató por los NME audios, y de alguna manera el liderazgo de esta mayoría, que yo señalo, puede llegar a relativizar la constitución, las leyes y los procedimientos establecidos en la democracia. Por eso yo señalo, mi opinión, mi tesis, lo he escrito en varias ocasiones, en el portal que dirijo, en el Perú estamos viviendo una democracia plebiscitaria. Está bien, pero Chavarri, ¿acaso no tiene responsabilidad, del punto al que ha llevado el Ministerio Público, de su propia situación? Mira, él tiene responsabilidad en esta última decisión. Si él, digamos, si él quería remover a Bela y a Pérez, ejerciendo el legítimo derecho que le da la ley orgánica del Ministerio Público, eso no podía ser visto en Junta de Fiscales Supremos. Eso era parte de una campaña mediática. O sea, si Chavarri hubiese, digamos, mantenido a las dos personas que nombraba, eso no se veía en la Junta de Fiscales Supremos. Lo fiscal, una cosa es las campañas mediáticas y otra cosa son la manera como funcionan los magistrados. Digamos, la ley orgánica del Ministerio Público señala que la decisión de Chavarri con respecto a Bela era un acto de gobierno. No se podía ver en la Junta de Fiscales Supremos. Pero el error de Chavarri tiene que ver con lo siguiente, que él creyó que esto era un asunto jurisdiccional, procedimental, se olvidó de que esto era un asunto estrictamente político. Porque tú no puedes imaginar en una democracia que un fiscal provincial o un fiscal superior se enfrenten ante un fiscal de la nación en una institución que es prácticamente jerarquizada en términos cuasi-militares. Pero tú estás aislando un hecho, el del 31 de diciembre, de todo un contexto que se inició desde que Chavarri asumió el liderazgo del Ministerio Público. Pero a eso voy, Mabel. Mira, la crisis lo genera un sector del Ministerio Público que no acepta que haya un fiscal con autonomía propia. El sector de Pablo Sánchez y el sector vinculado a IDL Reporteros crean esta crisis que se combina con una amplia coalición en los medios de comunicación, en sectores del gobierno, con un objetivo muy concreto. Te lo señalé al principio. Es decir, priorizar investigaciones selectivas en un sector, lo estamos viendo, ¿no es cierto? El día de hoy, el trabajo del señor Vela y el señor Pérez está concentrado en un sector político del país. En el fujimorismo y en el APRA. ¿Y el afán cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Proteger a otros? No, no. Por eso te digo, el problema del señor Chavarri es no haber entendido que esto era un tema político, no jurídico y procedimental. Mira, el señor Vela y el señor Pérez desarrollan investigaciones selectivas contra un sector político del país mientras protegen a otros. Porque en la práctica eso es lo que está pasando. Todos sabemos que el caso de la señora... Pero hay que corregir, porque el caso de... Vas a hablar de Susana Villarán o de repente de Doyán Tumala, pero esos casos los ve otro fiscal, no los ve el fiscal José Domingo Pérez. Pero el jefe es Vela, ¿no es cierto? El jefe es el señor Vela, ¿no es cierto? Y lo que sucede en el país es que probablemente el caso más maduro es el caso de la señora Villarán, ¿no es cierto? El caso más demostrado. Y en la cárcel está Keiko Fujimori y los líderes de Fuerza Popular por haber recibido un millón de dólares y sin haber tocado un solo sol del Estado. Entonces, el caso más grande de corrupción de los últimos 25 años es el caso Lava Jato. Solo comparable con la corrupción que hubo en la época de la dictadura militar post-Velasco, hasta la apertura de la democracia en los años 80, solo comparable con los latrocinios del guano y del salitre. Sin embargo... ¿No mencionas la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori? Ah, no, claro. Perdón, es el Fujimorato, los militares y el guano y el salitre. ¿No? Solo comparable el caso de corrupción Lava Jato. Pero el señor Vela y el señor Pérez solo han priorizado las investigaciones. Eso se llaman investigaciones selectivas. Entonces... Víctor Andrés, pero nos estamos quejando de que el equipo especial está avanzando en dos casos que son emblemáticos, ¿no? El caso Fujimori y el caso de Alan García. Pero si nos vamos a quejar de que no está avanzando en el caso de Villarán, bueno, entonces critiquemos al fiscal que no está avanzando. ¿Por qué quejarnos del que sí avanza y no quejarnos del que no avanza? No, mira... ¿O queremos más bien aguantar esas investigaciones? No, es que ustedes plantearon el tema, el escenario con el fiscal Chávarri. Entonces, esto se desata, digamos, la crisis del 31 de diciembre se desata porque el fiscal Chávarri pide informes sobre el acuerdo de Odebrecht de los dos fiscales con Brasil. Y pide informes porque es su derecho, pero también porque hay una concepción de que... ¿en qué condiciones están haciendo este acuerdo? No vaya a ser que este acuerdo, por lo que te he dicho, lo único que busque es judicializar a un sector de investigados y proteger a otros. Claro, pero eso no lo sabemos. Bueno, pero habría que saberlo, pues. Que todo el público debería saberlo. Legalmente eso es imposible y ya muchos especialistas se han pronunciado al respecto. No sé, no sé cuáles serían los razonamientos jurídicos ilegales, pero lo mínimo que tenía que suceder, lo único, no se puede caer, eso no es verdad. Odebrecht tiene 4.500 millones de dólares de activos en el Perú. No los va a perder, por favor, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tiene 4.500 millones de dólares invertidos. El Estado tiene toda la fuerza para negociar con Odebrecht. Lo correcto es que, mira, el Perú ganaría mucho, y ojalá sea así, si después del paso al costado del señor Chávarri, que parece inevitable, la justicia deja de estar politizada en los términos como ha estado en estos tiempos y pasa a ser una justicia ciega que investiga y actúa por todos por igual. Pero estamos hablando de políticos, es imposible que no se politice finalmente. Bueno, pero déjame decirte una cosa, Mabel, en las democracias los políticos no van a la cárcel por sus errores. Ese argumento tampoco es correcto. Mira, ¿sabes qué está sucediendo, Mabel? Y yo lo que les quiero decir es lo siguiente. En el Perú es evidente que hay una mayoría. Pero hay una diferencia entre errores y delitos, ¿ah? Claro. Hay una diferencia. Claro. Entonces, cuando tú dices son políticos, eso es irrelevante, que sean políticos, que sean no políticos. No, es relevante porque generan una opinión pública también. Y hay posiciones tomadas al respecto. Pero las instituciones en una democracia no funcionan en base a la opinión pública. Las instituciones en una democracia funcionan en base a la Constitución, las leyes y los procedimientos legales y constitucionales. Lo que ha pasado, por ejemplo, mira, tú y yo coincidimos en que el señor Chávez ya no tiene autoridad en el Ministerio Público. Pero lo que ha pasado, que un fiscal provincial y un fiscal superior quiebren la autoridad del Ministerio Público, no tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público ni con la Constitución. Tiene que ver, culmino, tiene que ver con la existencia de una mayoría que quiere linchar a una minoría. Y como estos fiscales han liderado el hinchamiento de esa minoría, entonces estos fiscales han sido empoderados por esa situación. Pero eso no es constitucional ni legal. Entonces, ¿qué te quiero decir? En algún momento vamos a tener que recuperar, digamos, esta lógica con la que han venido funcionando las instituciones, más o menos estas dos décadas, ¿no es cierto? Porque cuando una democracia se vuelve plebiscitaria, es decir, depende de la encuesta siguiente de Ipsos, o de las encuestas siguientes, o de una mayoría, ni siquiera han habido marchas en este caso. No han habido marchas, lo que han habido es movilizaciones mediáticas. Si una democracia empieza a depender de eso, cualquier cosa puede pasar en una democracia, cualquiera se puede apoderar de una democracia, porque la democracia es el gobierno de la Constitución y las leyes. Aquí, en la historia y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y el señor Chávarri ha cometido errores, pero está mal que se haya desinstitucionalizado el Ministerio Público, sobre todo... Estaba institucionalizado, había una institución fuerte... El señor Chávarri fue elegido, liderado por Pablo Sánchez... Llevamos años de corrupción, si no es toda nuestra historia republicana, años de historia de corrupción. ¿Cuánta gente corrupta, cuántos funcionarios públicos están en prisión realmente, si es que vemos en proporción la corrupción que hay generalizada? ¿No será que la gente ya está harta de la corrupción y lo que quiere es ver fiscales que trabajen? Sí, mira, lo que pasa es que con el señor Pablo Sánchez, las investigaciones de Lava Jato se detuvieron. El señor Alejandro Toledo se fue del país. Eso es un aire discute. No, no, pero por eso, pues. O sea, ¿dónde está la indignación? Lo que pasa es que el señor Pepe Cá casi se va del país. El caso de la señora Villarán no avanzó, ¿no es cierto? Eso pasó con el señor Pablo Sánchez. Entonces, luego se elige al señor Chávarri de manera unánime y sale esto de los cuellos blancos del Callao, que realmente es una tontería legal. ¿Te parece una tontería legal los cuellos blancos del Callao que parece una tontería? No, no, el caso de Chávarri, el intento de implicar a Chávarri, a eso me refiero. El intento... Bueno, está en etapa de investigación, no lo sabemos. Te cuento, mira, dos fiscales, la fiscal Sandra Sánchez y no sé, escucharon a un testigo protegido que había escuchado a dos implicados en tráfico de influencia, es decir, que había que apoyar a Chávarri para que Chávarri sea el fiscal de la nación. Pero que se investigue, pues. No, pero déjame culminar, eso lo elevan al señor Sánchez, al señor Pablo Sánchez. Pero ¿sabes qué sucede? Y el señor Pablo Sánchez lo incorpora a su informe, ese es el intento de vincular a Chávarri con los cuellos blancos. Pero ¿sabes una cosa? El señor Pablo Sánchez lideró la elección de Chávarri por unanimidad. No debió incorporarlos porque él había liderado la elección de Chávarri por unanimidad. ¿Sabes qué pasó con Chávarri? Y yo ya te he dicho, el problema de Chávarri es que no entendió que esto era una guerra política, que esto no era un asunto judicial, ¿ya? Lo que pasó con Chávarri es que era un hombre no controlable. O sea, era un hombre que nadie podía controlar, por una sola razón. Él junto, te lo voy a decir con absoluta claridad, él junto a la señora Zoraida Ábalos, y seamos honestos, también frente al señor Pablo Sánchez, son los hombres más honestos del Ministerio Público. Son hombres incuestionables. No los puedes acusar de nada, ¿ya? Entonces, pero él tenía la particularidad de que no era controlable. Entonces, se ha desatado esta desinstitucionalización del Ministerio Público alrededor de esta estrategia de judicializar a un sector de los implicados Lava Jato mientras se protege a otro sector. Y bueno, el problema es que esto ha terminado y yo creo que el presidente, el Congreso, los actores democráticos deben tener la suficiente prudencia para dejar que las instituciones funcionen y se autorregulen. ¿Eso qué significa? ¿Que esta iniciativa legislativa ya debe archivarse, debe dejar de verse? Porque el fujimorismo ha dicho que la va a apoyar. Keiko Fujimori ha enviado un tuit pidiendo que la apoyen. Yo creo que el fujimorismo es una fuerza desconcertada, una fuerza que está al garete. Su rey y su reina están secuestrados en la cárcel y están definiendo en función de eso. Pero la República, la República que es el gobierno de la Constitución y las leyes y las instituciones, teóricamente, no puede dirigirse de esa manera. Entonces, la discusión tiene que ver, debe ser, se justifica una reforma constitucional, porque la propuesta del señor Vizcarra es una reforma constitucional. Para reorganizar el Ministerio Público tiene que reformar la Constitución. ¿Se justifica una reforma constitucional para tramitar esta crisis o debemos seguir apostando, como yo creo? Mira, ayer con el señor Gustavo Gorriti, que un día antes estaba por la reforma, la reorganización del Ministerio Público ahora ha dicho que no. No, porque para el señor Gorriti el tema es el tema Chávarri, es decir, si está Chávarri o no. Para mí no. Para mí, yo creo que a pesar de todo lo que existe, hay que seguir apostando a las instituciones. Y cuando el señor Chávarri... Pero eso no significa que no cambien en el tiempo, ¿no? Y cuando el señor Chávarri dé un paso al costado, ojalá que las instituciones elijan a las personas con más fortaleza moral. Mira lo que te estoy diciendo. En este caso yo creo que es la señora Ábalos, que es una persona que tiene una opinión, pero que es difícil de controlar. Hemos visto que en el Perú, ¿sabes qué, Mabel? Cuando hay juicios en cursos, se presiona a los jueces. Pero eso pasa en todos los países. No, no, no. ¿No te has dado cuenta que en la sala que va a haber el caso de Keiko, IDL Reporteros ha comenzado a señalar que una jueza está vinculada a los cuellos blancos? No, esto no está bien. Esto no está bien. Yo creo que en todos los partidos, en todos los sectores democráticos, hay esta reflexión. Nuestra democracia ha acumulado dos décadas. Nuestras instituciones, a pesar, bueno, así han sido todas las democracias. Acuérdate de Al Capone y Elliot Ness en Chicago. Estados Unidos también era así. Acuérdate que ahí también había jueces, había corrupción que penetraba todo el Estado. Pero los estadounidenses nunca abandonaron a sus instituciones. Entonces, hay que seguir apostando por el Ministerio Público, a pesar de todo. Tal como está. Yo creo que sí. Sin modificar nada. Yo creo que el señor Domingo Pérez no va a poder hacer lo que ha hecho con la señora Zoraida Ábalos, por ejemplo. Pero probablemente porque tenga más autoridad moral también, ¿no? No. Probablemente porque ya no haya posibilidades de desarrollar esta estrategia. Y porque no tiene rabo de paja, seguro. Chávarri tampoco tenía rabo de paja, por eso resistió todo. No sé si te das cuenta. Quiero decirte algo. Ahora, tampoco santifiquemos a nadie. No, yo no voy a... Así como se reclama no santificar a Bela y a José Domingo Pérez, tampoco la vamos con Chávarri. Cada persona tiene su motivación. De acuerdo, pero déjame decirte algo. Si el señor Chávarri resistió toda esta guerra que lideraron los medios de comunicación, es porque no tenía nada que esconder. O sea, es una víctima. De este desenlace, de alguna manera sí. Ahora, el error que cometió el 31 de diciembre es grave, pues. O sea, uno no puede hacer eso, ¿no? Es decir, si él quería tomar una decisión legítima, eso no se iba a ver en Junte Fiscal de Suprema. Mira, el señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida dos podían firmar lo que quieran, pero en la hora que se sienta, son fiscales que ven su ley orgánica. Ni siquiera lo iban a tocar, ¿ya? Pero en los medios de comunicación había una campaña brutal. Así son los magistrados, pues. Entonces, si el señor Chávarri quería tomar de sí una decisión de este tipo, debió entender que estaba en una guerra política. No en una guerra... No en decisiones, en intermagistrados. Ahora, ¿el fujimorismo y el apismo han capitulado en esta guerra? No, yo lo que veo es que en el caso del fujimorismo, voy a decirte algo muy duro, ¿no? Yo creo que los responsables de esta situación, del surgimiento de una democracia plebiscitaria, muy transitoria, son fuerza popular. Fuerza popular, el fujimorismo, destruyó un capital político de dos años y creó un enorme vacío. Enorme, gigantesco. Eso no suele suceder en las democracias. Yo nunca voy a entender sociológicamente ni políticamente la cantidad de errores acumulados. Bueno, ya en el caso de Keiko Fujimori, al menos, las redes sociales se sienten que la están desconociendo como lideresa. Entonces, en el caso de Keiko Fujimori, digamos, esto ha tenido que ver, a mi entender, hay nexos con el Ejecutivo, ¿no? Hay facciones judiciales en el Poder Judicial, hay facciones en la Fiscalía, hay facciones en el Ejecutivo que se entrecruzan. Y hay facciones de fuerza popular. Entonces, yo lo que veo es que cuando se anula el indulto de Alberto Fujimori y se judicializa a Keiko Fujimori y se le encarcela, fuerza popular es destruida. Es desorganizada, es bloqueada, pero eso es porque fuerza popular, y ahí yo reconozco un error, la gente honesta, los intelectuales librepensadores tienen que ser claros en sus errores, yo reconozco que sobrevaloré la presencia de fuerza popular como partido. Fuerza popular nunca pasó de ser un comando de campaña electoral. ¿A fuerza popular o a Keiko como líder? No, fuerza popular siempre fue un comando de campaña electoral en la cual estaba su candidata Keiko Fujimori y un grupo cercano que creía que siempre estaba en campaña y creía que una democracia y un partido podía dirigirse así. Entonces, cuando la encarcelan, cuando Gorriti judicializa a Keiko Fujimori y anulan el indulto de Alberto, fuerza popular se desorganiza y pasa esto. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, fuerza popular ha cumplido un papel en estas últimas dos décadas de contener las propuestas chavistas en los sectores populares, pero eso ya terminó. ¿Perdón, las propuestas chavistas? Chavistas, sí, claro. ¿De parte de quién? En los sectores populares. ¿Pero de parte de quién? No, si tú ves... ¿El qué líder político? Mira, si tú ves, fuerza popular, la presencia popular en las últimas elecciones, 2006, 2011, 2016, de alguna manera detuvo el avance de propuestas chavistas en el Perú. El 2006, por ejemplo, tuvo que ver con el triunfo de García y evitar el triunfo de Ollanta Humala de Polo Rojo. El 2011 tuvo que ver con que Ollanta Humala virara de la gran transformación a la hoja de ruta. Y el 2016, ¿no? El 2016 tuvo que ver porque, digamos, estábamos tan cerca de una amenaza antisistema que si Verónica Mendoza pasaba la segunda vuelta en vez de PPK, quizá otra hubiese sido la historia del Perú. Probablemente, pero... Pero, ¿a qué te quiero decir? Ese papel de fuerza popular no se transformó en un partido moderno, de largo aliento, en términos ideológicos y programáticos. Entonces, lo más probable es que en el Perú surja una nueva derecha, ¿no? Una nueva derecha popular, pero esta derecha probablemente va a ser más petria, más ideológica, mil veces más organizada, sobre todo cuando la izquierda controla los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación, ¿no? La obligación de la derecha es ser mil, no, un millón de veces más organizada... ¿Y tuve algún líder que pueda encabezar eso? No lo sé, no lo sé. Probablemente va a surgir, pero eso es lo que pasó en Brasil. En Brasil, el PT controlaba los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Alrededor de Odebrecht se organizaban inmensos bufets de abogados y todo un establishment. Había una clase media. En el Perú las clases medias han migrado de Ventanilla al malecón de Miraflores en base a contratos del Estado. Entonces, lo que surgió en Brasil es una respuesta de la sociedad... ¿Y crees que eso suceda acá en Perú? Puede suceder. Ahora, yo quería... Antes de que se acabe la entrevista... Eso es un escenario. El otro escenario es que fuerzas como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, expresen más opiniones centristas, más de sentido común. Y también esto continúe, digamos, la institucionalidad, la democracia, siga avanzando y desarrollándose. Yo, antes que acabe la entrevista, yo quisiera que desarrolles más sobre esta hipótesis que tú tienes sobre la concertación de fuerzas, porque, claro, mencionas a Gorrite, que Gorrite ha judicializado a Keiko Fujimori. Entonces, hablas de que Vizcarra, medios de comunicación, IDL, todos están unidos para hacer una fuerza, para ir en contra del fujimorismo y en contra del aprismo. Y yo te pregunto, ya, en contra del fujimorismo se puede entender porque es el principal bancada de oposición, pero en contra del aprismo, ¿por qué querrían anular un aprismo que tiene la mayor desaprobación? Porque te cuento algo, mira, ¿te acuerdas...? Y explícame cómo es esta teoría, de cómo concertan... ¿Por qué el aprismo? Alan García probablemente no sea un candidato viable para el 2021, tiene mucho rechazo, y probablemente lo sabe, y los sapristas lo saben, pero Alan García es un político que puede cambiar una coyuntura. No sé si te acuerdas de la reelección conyugada. En ese entonces, la señora Nadine Heredia y el gobierno Humala tenían 60, 70% de aprobación. Sí, pero nos queda poco tiempo. Yo en realidad quisiera que nos concentremos en eso. ¿Quién encabeza qué movimiento? A ver, a ver... ¿Quiénes están...? Porque hablas de los medios de comunicación, estamos sentados en un medio de comunicación hablando y dejando que puedas decir todas las cosas. Yo hablo de sectores de medios de comunicación, de sectores, para ser más precisos. Mira, Kiko Fujimori está encarcelada tres años con investigación preliminar. En el Perú... Igual que lo estuvo Yanta Humala y Reina. Sí, pero eso no es argumento para justificar y para construir democracia. Pero si estamos hablando de direccionalidad, te digo, oye, estos amigos también estuvieron presos. Si no hubiese direccionalidad, todos concluiríamos que una democracia no se puede construir con malos antecedentes. Los malos antecedentes, yo, por ejemplo, me opuse al encarcelamiento de la señora Nadine Yoyanta, me opuse al encarcelamiento de los empresarios de la construcción. Escúchame. O sea, Kiko Fujimori está encarcelada con investigación preliminar. Una investigación preliminar que solo tiene dos sentidos. O acusa el fiscal o no acusa. Y es recién con la acusación que empieza el juicio. Y empieza la primera y la segunda instancia. ¿Y qué ha pasado? Lo que yo digo es, los medios, un sector de medios de comunicación, lo que ha buscado, en vez de desarrollar una opinión crítica sobre este acto que jurídicamente no es correcto, como tú dices en el caso de Yoyanta, en el caso de los empresarios de la construcción, un sector de medios de comunicación lo que ha buscado es legitimar esa decisión. Y eso es grave para la democracia. Yo creo que en el caso del señor Domingo Pérez va a pasar lo mismo que con el juez Garzón. No sé si tú te acuerdas del juez Garzón. El juez Garzón era un juez, era un héroe carcelero en España. Luego terminó como villano y luego fue defenestrado de la judicatura por el pleno de la Corte Suprema en decisión unánime. ¿Por qué? Porque en todas sus acciones había violado todas las garantías de la administración de justicia. Vamos a tomar nota a ver si el oráculo de Andrés... No, lo que pasa es que yo les agradezco mucho. No se va a llevar con el fujimorismo. Mira, ustedes son un medio francamente irreverente. Me han invitado. Agradezco mucho. Es que nos gusta darte la contra. Claro. Muchas gracias por estar aquí, Víctor Andrés.